hola hola cómo están bienvenidos al canal hoy les traigo un blog de lo que es un día conmigo como pudieron ver empiezo el día maquillándome y desayunando y después de eso parto hacia el trabajo básicamente mi trabajo es sacarle fotos a las prendas nuevas que van ingresando a las prendas que necesitan renovación de fotos o a las prendas que ingresaron en nuevos colores así que acá me están viendo hacer un poco de eso de lo que voy haciendo en los momentos que estoy en el trabajo como pudieron ver empecé por unos vestidos y acá ya cambié de prendas y estoy por unos pantalones que también quedan muy lindos una vez que terminó de hacer eso las chicas en el salón escuchan música así que yo a veces bailo un poquito sola también lo que hago es ponerme música y escucho música yo aparte este este pedazo de vídeo no estaba seguro ponerlo porque como pueden ver yo estoy de espalda mirándome en el espejo y el vídeo se puso play solo o sea se empezó a grabar solo tenemos la creencia que en el local pasan cosas raris por lo general me suelen pasar a mí no sé por qué ustedes qué opinan respecto a eso déjenmelo en los comentarios y acá van a ver mi cara de desconcierto de no entiendo por qué te pusiste play si yo no te puse play bueno eso momento agüita porque siempre hay que mantenernos hidratados después de eso lo que hago es hacer fotos en el piso de las diferentes prendas que ingresaron de los vestidos que vieron al principio no hice porque no se lucen en el piso como en realidad se tienen que lucir ya que no tienen la caída que necesita tener un vestido estas son remeritas de nenas la verdad que muy lindas y nada básicamente de eso se trata mi trabajo sacar fotos crear contenido programar soy medio como una community manager pero sin saber lo que es una community manager perdón a los community managers no me juzguen hago lo que puedo acá seguimos con otras remeras de nena la verdad que son muy lindas también y acá van a ver que le saco más o menos fotos a dos dos prendas iguales o del mismo color y esta edición me encantó loco amo editar que nos cosa que se note que amo editar acá seguimos con otras prendas y llegó el momento de crear contenido conmigo misma obviamente soy la modelo así que es lo que más me gusta hacer acá estoy con estos pantaloncitos de lino que son muy lindos y una vez que termino de hacer todo eso ahí pueden ver que le pongo play al otro teléfono con es el que con el que sacó las fotos para empezar a grabar pequeños clips que después me van a servir para publicarlos en las redes sociales de la página bueno acá me siento un poco a ordenar las prendas que había porque cuando voy terminando no lo hago cuando termino de hacer las fotos entonces a veces queda como tome un quilombo y ya me molesta estar ahí acá le estoy sacando fotos a unas blusitas también muy lindas y después que termino de acomodar todo devuelvo la ropa para que o la cuelguen para ya que la gente la pueda comprar o para que quede guardada en el depósito una vez que termino de hacer todas las fotos y de crear contenido acá estoy charlando con la encargada sole I love you este es el momento de la edición acá estoy editando un vídeo que voy a subir a tiktok pero por lo general le edito directamente desde instagram después de eso me voy a mi casa mentira después de eso me voy al gimnasio este día salí súper cargada pero por lo general siempre me voy cargada porque llevo la bolsa con la ropa que me cambio para ir al gimnasio gente si empecé el gimnasio acá estaba haciendo hip tras me morí porque era la primera vez que hacía con una bolsita de 15 o sea peso de 15 aunque ustedes no lo crean ahí ya me estaba muriendo me dolió el culo este era estaba acá estaba haciendo sentadillas sumo como pueden ver hello yo en el gimnasio y acá ya está esperando a mi que estaba haciendo patada de glúteo hola este fin porque ya había terminado después de eso tomo el colectivo para mi casa me hago la merienda y después termina mi día bueno después de merendar me fui a bañar vine a la compu básicamente así termina mi día o nada más hasta esperar a que me llamen a comer y después de eso acostarme a dormir espero que hayan divertido en este día conmigo realmente les esté grabando un poquito de estos vídeos un poco más seguido porque me divertí mucho haciéndolo lo hayan pasado lindo comentenme qué parte del día les gustó más nos vemos en un próximo blog